¿Qué pasa con el gobierno de la República Dominicana? ¿Qué pasa con 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 la República Dominicana? de las madres de la plataforma, te digo, pero las básicamente que se están moviendo son las mujeres. Pues a la gente que no lo entienda, pues hay que comprender que es el pan. Yo siempre me dice que lo hace por el niño. Es un futuro para Álvaro y que no lo va a dejar. No va a dejar que esto se... Aparte es que es una vida aquí, de tus padres, de tus abuelos, que no queremos que eso se acabe. Nos acabarían las cuencas, nos dejarían. Entonces, si se acaba la mina aquí... Yo, por ejemplo, que tengo un negocio, porque no sé lo que te decía que no tengo trabajo, yo voy detrás. Y así... Entonces, hay que comprender que si se hace esporado. Nadie está por gusto 46 días encerrados a 700 metros. Hay que comprenderlo.